Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de dos figuras de McFarlane Toys. Hoy les tengo a Superwoman y a Superman del cómic Crime Syndicate. Estos dos figurones son parte de un buff para formar a Starro y los compré también porque la tercera figura de esta línea es el Owlman y se ve increíble. Es una figura que se parece mucho a Batman y ustedes saben que a mí me encantan los Batmans. Entonces vamos a empezar acá con el tremendo Superman de la Tierra 3. También Crime Syndicate y ahí lo vemos ya al estarro completito. Acá podemos ver que vamos a necesitar cuatro figuras. Hoy día vamos a abrir al Superman, a Superwoman. La tercera figura va a ser el Owlman que les digo y la cuarta aún no estoy seguro. Va a salir a fines de año y ahí podemos ver. Va a estar bien gigante este Starro que lo hemos visto ya creo si no me equivoco en la película de Suicide Squad. Una versión de este villano. Entonces vamos a abrir a este tremendo Superman. Y esta capa está chévere. No es de telita pero está chévere. Ahí está. Este es la parte del buff y esta parte de acá creo que son como sus bebitos, sus hijitos ahí de Starro. Que él los tira ahí para que para que los ahí para que se amarren en la cabeza ahí de los de los superhéroes. Y entonces ya lo vamos a probar ahí también al tremendo Superman con acá con el Baby Starro. Bueno, entonces saquemos acá el tremendo Superman para que lo puedan apreciar. Ahí está el tremendo Superman del sindicato criminal de la tierra número 3. Está chévere. Es un gran gran diseño. Está muy chévere de las rodillas para arriba. Yo creo que esta parte de acá están muy, muy delgaditas. De repente necesitaban ser un poquitito más gruesas, no sé. Eso es lo único que me fastidia de las proporciones. Pero de ahí es un tremendo, tremendo diseño. Me encanta esta capa. Ustedes saben que me encantan las capas de tela. Pero esta de acá no es un plástico. Este jeve duro. Entonces eso me gusta mucho de esta capa. Y tiene también un gran esculpido este Superman. Me gusta. Me gusta mucho. Y ahí podemos ver que ella está usando sus poderes, sus rayos en sus ojos. Súper cool. Y la pintura también está chévere. La pintura del traje azul está cool. Hasta ahorita, como les digo, lo que más me fastidia son esas piernas que están bien, bien delgaditas. Eso es lo que me fastidia. Entonces yo creo que hace que las proporciones no se vean tan chéveres. Por eso digo, de las rodillas para arriba está casi perfecto. No viene con cambios de manos, pero ahí tiene sus manos haciendo puños. Para agarrar ahí a quien sea que lo agarre a puñetes ahí este Superman. Y a ver, se mueve bien, ¿no? Esas articulaciones están bien. Y este Superman, yo ya lo había visto hace tiempo, pero no sabía si lo iba a comprar. Pero después cuando anunciaron a Superwoman y ahora al Aomen, dije, ahora sí lo necesito para completar el tremendo bath. Que acá tenemos el ojo de Starro. Y me encanta el detalle, el relieve acá de esta estrella de mar que es, que es lo que es prácticamente. Está bien chévere, buen detalle. Ahí el relieve, la textura. Está muy chévere, ya no puede esperar a armarlo. Y acá tenemos a su Baby, Baby Starro. Ahí que lo tira. Ahí para que lo agarre ahí en su... En la cara, ahí lo pone. Ahora vamos a acomodarlo a ver qué tal se ve con eso. A ver, hagamos eso. Y bueno, este Baby Starro no entra en la cabeza, en la cara. Yo creo que entra en el cuerpo. Así es como se ve. Así es como entra bien. Yo creo que hubiera sido chévere que entre en la cara. Pero ahí en el cuerpo se ve bien. Se ve interesante. Ahí lo tiene bien atrapado. Parece ahí como si fuera un chaleco. Queda bien. Está chévere este Superman. Lo único que como les digo me fastidia es esas piernas que están bien delgaditas. Pero de ahí el diseño esculpido, pintura está muy chévere. Este detalle acá en el traje también está interesante. Sí, contento, contento con esta figura. Contento de tener acá el ojo principal de Starro. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente. Que es la tremenda Superwoman. Superwoman del Crime Syndicate. Miren, ahí está. Me pregunto si el Trading Card... A ver qué Trading Card viene. Ah, no sé. Ahí está. Y creo que no les mostré el de Superman. Su Trading Card y su parador que viene a ser esta figura que es una foto ya del Starro completo. Y acá está la figura de acción de Superman. Pero acá atrás tenemos simplemente una foto de Starro. Pero el Trading Card sí es ahí una foto de la figura de acción de Superwoman. Y se ve muy chévere. Acá tenemos parte del cuerpo también. Imagino que es la parte de atrás. Y uno de los tentáculos. Y también otro Baby Starro. Y se ve chévere esa Superwoman. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. A ver. Uy, salió con todo. Salió con todo. Y ahí está. Guau. Se ve muy, muy cool. Esto de acá también se ve muy chévere. Me estoy poniendo cada vez más contento de haber comprado estas figuras. Pero como digo, no puedo esperar al A-O-N. Entonces vamos a sacar a Superwoman. Y acá tenemos entonces a Superwoman del Crime Syndicate. Imagino que esta versión de Superwoman también es de la Tierra número 3. Y se ve muy, muy chévere. Es un gran diseño de personaje. Buen esculpido. Buena pintura. Si veamos ahí ese esculpido del rostro. Está muy chévere. Me encanta su traje. Me encanta también acá el detalle de los zapatos. Todo esto se ve muy, muy chévere. Hay textura. Hay relieve. Me encanta también esta parte del protector. Acá del antebrazo. Está muy chévere ese plateado. Su tremendo símbolo. También está bacán. No sé si me gusta mucho esta parte de atrás. No sé si va a fastidiar a la hora de posar. Pero a la hora de agarrar a la figura. Como que sí fastidia un poco. Es un jeve no tan duro. Pero igual. Está muy chévere la figura. Esto es lo único que me fastidia un poquito. Pero de ahí todo está muy, muy chévere. Me encanta ahí su pelo. Pero ahí hay rastros. Algunos rastros de azul. Azul y negro. Gran, gran detalle. Esta figura no trae ningún accesorio extra. Pero no sé si es que él necesitaría alguno. No sé si cambio de manos. No, tiene uno. Tiene una mano haciendo puño. Y la otra como para agarrar algo. Pero no hay nada que agarrar. Pero sí viene acá con su tremendo Baby Starro. También creo que va a entrar en el cuerpo. Y no en la cara. Ahí en el pecho. Y entonces también tenemos acá parte. De lo que es el tremendo Starro. Y esto se ve muy, muy chévere. Me encantan estos detalles. Acá estos dientes. Estos colmillos. Wow. Está bien, bien chévere. Que relieve la textura. Y wow. Va a ser una figura gigantesca. Entonces no puedo esperar. Vamos a ponerlo acá porque se ve muy chévere. Así entra o así. Así. Wow. Ahí entró. La parte de arriba. Ajá. Nos faltan ahora como dos partes. Porque son dos figuras más que van a salir. Wow. Está mucho esto. Ah, no, espérate. No lo he puesto bien. A ver, déjeme poner esto bien. Ajá. Ahora sí entró bien. Ya no hay huequito. Ya no se sale nada. Wow. Está muy, muy chévere esto. Entonces vamos a ponerle pues acá a la tremenda Superwoman. Vamos a ponerle acá a su Baby Starro. A ver qué tal. Y ahí la tenemos entonces atrapada por Baby Starro. Una extensión de Starro. Y sí. Se ve cool. Se ve cool. Estoy contento con esta figura. Esta obviamente creo que me gusta un poquito más que el Superman. Especialmente porque nunca he tenido una Superwoman. Y bueno, es un increíble diseño en verdad. Y gran esculpido, gran pintura. Me encanta el traje. Sí, estoy contento con esta figura. Entonces, bueno. Y entonces ahora tenemos acá a Superwoman al lado de dos tremendos personajes. A la mano derecha la tenemos al lado de Demona de las Gárgolas, figura de Neca. Y a la mano izquierda la tenemos al lado de Capitán Marvel, de Marvel Legends. Y wow, son tremendos figurones. Obviamente las figuras de Neca y McFarlane Toys son mucho más grandes. Esta figura de Wonder Woman está en sus 7 pulgadas. Al igual que Demona. Que de repente Demona está un poquitito más alta. De repente por el pelo. Y como pueden apreciar, la tengo con las piernas abiertas ahí para que se pueda parar bien. Y al otro lado, Capitán Marvel está en sus 6 pulgadas. Entonces ahora la tenemos al lado de dos figuras también de McFarlane Toys. A la mano derecha la tenemos al lado de Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Una de las tantas versiones. No me acuerdo cuál es esta versión. Hay demasiadas. Y a la mano izquierda la tenemos al lado de Harley Quinn, la versión de Margot Robbie. La versión de la película de Margot Robbie, Verse of Prey. Y wow, se ven muy chéveres estas figuras juntas. Pasi todas son del mismo tamaño. Harley Quinn ahí las alcanza por sus tremendos patines. Y no, son increíbles diseños, grandes esculpidos, buena pintura. Estas tres figuras sí que me gustan mucho. Y entonces ahora tenemos a este tremendo Superman de la Tierra número 3. Al lado de otros dos tremendos, tremendos personajes. A la mano derecha lo tenemos al lado de Piccolo Daimaku, figura de SH Fee Wars. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Thor, figura de Marvel Legends. Como podemos apreciar, Piccolo Daimaku y Superman son un poquito más altos que Thor. Estas dos figuras de Superman y Piccolo están en sus 7 pulgadas y un poquitito más. Y la figura de Thor sí está en sus 7 pulgadas exactas. Esta figura de Thor es una de esas figuras grandes de Marvel Legends. La mayoría yo creo que están en sus 6 pulgadas y un poquito más. Esta figura sí está en sus 7 pulgadas. Y entonces ahora lo tenemos al lado de las otras versiones de Superman que yo tengo. Estas tres figuras son de McFarlane Toys. Se ven increíbles. La versión de la mano derecha es la versión de Superman del Dark Knight Returns. Y la versión de la mano izquierda es... Bueno, la verdad es que no me acuerdo, no estoy seguro. Esta figura la compré porque me gustó el diseño. Se ve muy muy chévere. Y un día decidí abrirla. Creo que no le hice ni unboxing ni acá ni en ninguna de mis otras redes sociales. Un día decidí abrirla y la abrí porque está muy chévere. Y en verdad estos tres Superman están muy muy chéveres. Tengo uno más que de repente lo voy a abrir en mi TikTok. Si no me siguen en TikTok tienen que seguirme en TikTok. Ahí estoy también como los juguetes de Marty. Y entonces acá tenemos a estos dos figurones de McFarlane Toys. Superman y Superwoman del Crime Syndicate de la Tierra Número 3. Están muy muy chéveres. Especialmente esa Superwoman. Como les dije decidí comprar estas figuras especialmente por Superwoman. Y porque va a salir el Owlman. Y dije bueno voy a necesitar a ese Superman para completar al tremendo Starro. Que se ve también muy muy chévere. Estoy contento con las dos piezas que ya tengo de esta figura de este Baff. Y bueno las figuras también están chéveres. Tienen ahí algunas cositas que me fastidian especialmente del Superman. Esas piernas están muy muy delgaditas en mi opinión. Creo que malogra un poco las proporciones. Pero de ahí el diseño. Los colores. El esculpido está increíble. Y Superwoman también está muy chévere. Gran diseño de personaje. El traje. Los colores. El esculpido del rostro. Me encanta el detalle que va ahí en las piernas. Ahí con el zapato. Y la armadura que tienen. Los antebrazos. El color del pelo. Como les dije es medio negro con azul. También tiene un increíble esculpido de rostro. Estas dos figuras están totalmente recomendadas. Las necesitan en su colección. Si es que quieren completar al tremendo Starro. Si es que son fans del multiverso de DC. Necesitan a estos figurones. Entonces no se olviden de suscribirse si no están suscritos. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.